Estamos ya en comunicación con el doctor... ...con el doctor Salomón Lerner, rector de la Universidad Católica y presidente de la Comisión de la Verdad. Él se encuentra en Ayacucho. Vamos a ver exactamente qué nos dice a raíz de esta llamada del señor Crispín Flores, el exteniente gobernador de Callara. Doctor Salomón Lerner, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Los diarios destacan, pues, la sesión del día de ayer, doctor Salomón Lerner, donde han habido conmovedores testimonios. Y hoy día en la mañana nos llama don Crispín Flores señalando que estaban preocupados los pobladores de Callara y lo mismo los de Acomarca y de Totos por no haber sido comprendidos en esta audiencia, no haber sido llamados. ¿Cómo es el procedimiento de selección? ¿Cómo es el tema? Bueno, yo quisiera decirle que justamente el día de ayer brindaron testimonio a algunos pobladores de Acomarca y allí contaron la masacre que ocurrió en su comunidad en el año 85. Por tanto, no es cierto que ellos no hayan tenido dos. Por otro lado, nosotros hemos seleccionado los casos en función de su representatividad, colocando, por otro lado, una amplia muestra de violaciones en el periodo entre el 80 y el 2000 y por la representatividad que tienen estos casos, en tanto que ellos de algún modo condensan experiencias análogas, por ejemplo, el tema de la mujer, hubo una señora que fue violada, el caso de una madre que vio como de su necesidad de hijos, el caso de un arrastramiento de una comunidad. Han sido esos los casos y en verdad ha sido la fuerza de ellos mismos la que ha determinado su presentación. Por detrás, nosotros no procedemos ni del tiempo ni del dinero suficiente como para presentar todos los casos que merecerían ser expuestos a la comunidad nacional. Claro. Claro, eso es decir, ustedes han establecido una mecánica, una selección de los casos más representativos. Pero en este caso concretamente de Cayara, ¿va a haber alguna participación o no? Porque lo que nos decía el señor Crispín Flores es que ya ha habido una reunión entre la Comisión de la Verdad y algunos de estos miembros de Cayara. Sí, veo que en este momento no está contemplada dentro de esta primera audiencia pública el caso de Cayara. Sin embargo, yo quisiera recordar a todos ahí que esta es la primera de 20 audiencias de víctimas y que más adelante es muy improbable que pueda presentarse el caso de Cayara, así como otros que realmente han sido muy importantes y que como vieron, como vieron a las actividades en su momento. Por supuesto. Muy bien, doctor Salomón Lerner, le agradecemos de veras por estas declaraciones. Muy buenos días. Gracias, Raúl. Adiós. Siete y diez.